¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con el Zelda Theirs of the Kingdom. Estoy yendo otra vez de nuevo a la atalaya para saltar e ir al siguiente... al siguiente... ¿cómo se dice esto? Santuario o siguiente atalaya, que ya la tenemos ahí seleccionada. Por medio, creo que he visto otro santuario porque me suena esto de aquí. Si no... mira, y tenemos también este de aquí, que es el azul oscuro. Tengo ambas cosas por hacer. Van en la misma dirección. Así que voy a ver qué es esto de aquí arriba. Y... A ver... No puedo sacar el mapa. Vamos a ir primero a esto. Y si no, pues... Espera, ¿estoy yendo en la dirección que quiero ir? Sí. Vamos a esto y si no... De aquí ya saltamos allí. Y ya está. Ok, en esta estuve. Esta es en la que estuve. No, esta no es en la que estuve. Esta no es en la que estuve. ¿Y a uno? ¿Un flechazo? ¿En serio? Bueno, es este. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Claro, es que si cojo un cohete y lo tiro para ahí, igual me viene bien. Y otra hadita, tengo que hacer lo de... Mira, no se me ha ocurrido. Un ultramano... No hay nada ahí. Esto, si me lo pongo en dirección para allá, puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué? 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 No A ver Vamos a hacerlo así Ah, era mal el cordero Ahí está Oh Ahí voy bien Voy en dirección al atalaya Y mira, es que no tengo runas Ah, sí, esa es la runa que quería Así que me viene perfecto Eso es el coliseo Y veo ahí otro Pero no tengo más runas Para poner Voy directo al atalaya, eh Perfecto No me encontraré aquí Atalaya de la colina Y que me encuentro aquí Qué raro Anda, este Anda, si eres tú Ni de noche bajas la guardia, eh Ahora me pillas justo Liviando con un pequeño problema Había tenido que arreglarme el terminal de la atalaña Pero por algún motivo no hay manera de que pueda abrir Así que no puedo acceder al interior No está cerrada con llave Pero por mucho que empuje o tire Ella no se mueve ni un milímetro Si ya sé que es una puerta corredera Podré cometer errores Pero hasta allí llego De tanto pensar Me ha entrado hambre Quizá me vaya a buscar unas setas A la cueva cavernaria A la cueva cercana Al pie de esta colina Hay una cueva Durante las obras de construcción Del atalaya Iba ahí bastante a menudo A buscar setas ¿Y puedo darte yo setas? Vale Porque yo esto Vale Mira la senta Pero parece que en el asalado Pero no Eh Rupias ahí De gratis Bueno Algo es algo ¿no? Vale Ahí tenemos la otra atalaya Y ahí arriba Acabo de ver Otro santuario No sé dónde Lo acabo de ver Pero no lo he visto Otro Me toca bajar Al pie de la montaña Para volver a subir Eso pinta a Coloc Sí Míralo 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 O bueno Me pareció verlo Desde lejos Vamos a decirlo así Yo pensé que querría Unas setas Y con un poco de suerte Ya las tendría Eso de ahí es un santuario Acabo de ver un santuario Y pensaba que era un Coloc Me pareció ver una hoja Ah pues mira El Coloc Está ahí Vale Vale Y aquí tenemos Un bichejo Vamos a sacarle Una fotito Y para el recuadro Aceptamos Aceptamos Ah mira Quería Pensé que era el otro Vale Pues vamos a He visto algo verde Antes Ahí Y esto No llego Anda Los pesados Todos estos Vale Puedo subir por aquí Mira Al otro No se me ocurrió Sacarle una fotito Tío Y eso de ahí Que brilla Vamos con Calmiña Y no hay prisa No hay prisa Ninguna Y ahora nada A bajar la colina Para volver a subir Lo único bueno Es que si hago Este santuario Lo tengo ya marcado Me puedo teletransportar A él Y ya En la subida Es menos subida ¿Queréis Pensar Como yo? ¿O no? Uf Voy a llegar justito Y después de este Ya puedo coger Más resistencia Ya tendré Menos inconvenientes En este tipo de cosas Así que me viene De lujo De lujo Para ir haciendo Estas cosas No me estoy enfrentando Mucho A los enemigos Al limitazo A ver Voy a hacer Primero esto Omitimos Que con esto Ya es suficiente Para teletransportarme ¿No? Si Ya es suficiente Vale Y desde aquí Puedo ver ya Esa tela Ya la he visto Pero esta no No está marcada Y con esa La azul oscura Ya tendría Tres atalayas Ahí pendientes No Dos atalayas Pendientes Y una en cada zona De las que tengo que ir Y esto de aquí Vamos a ver Si nos orientamos Porque esta es Otra atalayita No tengo Ahora mismo No tengo Vale Como ya me puedo Teletransportar aquí Puedo ir subiendo Esto Y cogiendo ese cofre Que Pinta A que es Contundente Y si Me rayo mucho Pues Me teletransporto Otra vez A la puerta Del santuario Munorok Y ya está Y Paso de subir Otra vez Y bajar Otra vez Sabéis lo que os quiero decir ¿Verdad? Ahora Hay que fijarse Punto primero Esto Eh No vamos a Combinar Con este de aquí ¿Y cuánto Me protege? Lo mismo Eh Pues que caca A ver esto que me da Gran esfera Esfera enérgica Zonan Una gran carga Que puedo emplear Como material En un generador Tracilugios Vale Oye Está Está bien La verdad Vamos aquí Un poquito más Link Tú puedes Mi amor Hay ningún Coloca aquí ¿No? Porque sería La bomba Que hubiese Un coloca Aquí arriba Y ya Me parto Esto es curioso Hay como Estes de obra No sé qué será Pero bueno Uf Al limitazo ¿No? Vale Vamos a Supongo que se me habrá guardado Pero por si acaso Munorock Se me guarda Vale Una Una muy buena Miniatura Y Y a ver si no me He liado mucho Logro hacerlo Medianamente rápido Objetivo Flexible ¿Qué? 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 vale vale y dónde está el cofrecito que tenía que ir tengo que meter aquí una pelotica vamos está claro lo que tengo que hacer es colocar esto bueno si eso lo te colocas un poco bien amigo a ver ahí sí ahora la cuestión es fuck coloca aquí bien pero demasiado pronto o qué demasiado pronto ah ha oh que ah sí qué 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 esta vez bien vale, ya lo pillo pero primero dime dónde está el cofre oculto ¿hay cofre oculto? aunque parezca mentira yo diría que donde hay que colocarlo es aquí ahí ponemos la bolita de marras ahí y ahora buen lechazo ¿eh? ¿será ahí arriba? ahora llego ahí arriba yo creo que es ahí arriba wow, chaval ¿y con dos no llega? tendrá que ser con tres ¿no? digo yo vale vale, vamos a poner esta así ahora la cuestión es ¿lograré subir hasta ahí? yo como para dejar una flecha si soy capaz no llego, tío verá que no le encaje no le encaje bien ahora sí que están bien gracias Link falta hacia arriba es que al final media hora de capítulo para una chorrada oye más no tengo tío ¿o será que tengo que sacarlos fuera y a tomar vientos? claro que sí, tío saco fuera saco fuera vamos primero aquí aquí está cinco flechitas hombre elixir sigiloso la verdad es que pude haber caído aquí directamente pero soy así de burro no me lo tengáis en cuenta lo he resuelto de todas todas lo he resuelto centucilla y gentecilla vale omitimos esto del santuario puedo coger otro más de resistencia porque si va de cuatro en cuatro me dan ganas de ir y todo ahora mismo me dan ganas de ir al fuerte vigía y teletransportarme aquí a hacerlo no sería tan mala idea coger otro más de resistencia vale ahora tengo que ir al sur de la montaña pero el sur de la montaña pero a qué lado del sur de la montaña hay una cueva vamos a sacarle una fotillo a este alegre individuo siempre me parecieron curiosos estos son muy porculeros venga que no me vea tiene que haber una cueva al sur de la montaña no sé si es a este lado estamos aquí unas setitas las paredes se esconden en algo claro es que el sur de la montaña puede ser por el otro lado no tiene por qué ser este lado de la montaña tío vamos a ya que me tengo ya que me voy a teletransportar voy a hacer lo del fuerte vigía regreso y vuelvo vamos a hacerlo así un momento porque puede ser por el otro lado la verdad y vamos a ver ya Ya puedo entrar al pozo de aquí también El refugio ¿Dónde estaba la diosa? Aquí Más vigor Vamos, dame ahí vigorcito Te concederé el poder que tal Perfecto Valiosísimo Claro que sí Necesito ocho de estos más Vale, vámonos aquí Vale Nos teletransportamos otra vez Rápido y veloz Pero claro No sé exactamente dónde Dónde es lo de esta atalaya Claro, el sur de la montaña ¿El sur de la montaña? ¡Ey! ¿El sur de la montaña? ¿Cuál es el sur de la montaña? ¿Cuál es, tío? A ver No, no me renta No me renta enfrentarme a enfrentarme a estos con un hacha Es que en general No me está apeteciendo mucho enfrentarme a enemigos Entonces Si se me quitan las ganas Haber ido al sur de la montaña Pero a ver si está este tío Y me dice exactamente dónde quiere Aquí, tío Ya ha visto la cueva Estos cubos son Mira qué bien Vale Vale Un mandoble oxidado Me puede venir bien Es lo mismo que esto Si Si lo combino con esto No gano mucho, pero No gano mucho Ihre No gano mucho Más Oh Oh Uh Oh 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 Beh Oh 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 que no puedo pasar que tipo de bicho es este madre embragas vamos a ponernos vamos a ponernos esto hay la bichejos pues me vendía bien esto con esto ¿por qué no me dejas coger? estos son nuevos yo creo me quedan mal vamos a romper estos ya no me gustan nada los meldoblos no soy más de espada bueno antes de seguir por esto de aquí vamos a coger todas estas de aquí arriba jugo de vigilante pues vamos a tirar este vale que me pese no hay más bichos vamos a cogernos la lanza le ponemos este palo esta roca perdón voy a romper todas porque estoy viendo que hay más cositas aquí doble de viajero ya no puedo atacar hacia arriba yo dejad de la verdad la verdad es que estas piedras muy bien hechas no están vale ¿qué más? vamos a coger esto me deja pasar pues ya está curioso otra tarallita pero no tengo para quitar voy a quitar esto de aquí voy a quitar este de aquí porque me interesa más tener fijadas las atalayas ahí está perfecto a ver aquí no me lo ha marcado todo como he hecho y aunque me pese creo que voy a tirar de flor bombas porque me está haciendo un rollo tío flor bomba tengo o una o una vamos a no ¿qué has hecho? no me lo puedo creer he hecho un deshacer combinación claro muchas $ $ $ $ $ ¿Pero cuánto hay aquí, tío? No sé qué más coger. Tío, de esto estaba ahí arriba. Yo creo que no estaba. Bueno, no se refería a esta cueva. No se refería a esta cueva. No se refería a esta cueva. Pero grillito, eso de ahí... ¿Qué le dejas? No se refería a esta cueva. Vale, ahora sí que ya me queda como hecho. Una rupia. Mirad qué bien. Vale. Vale. Aquí ya lo he hecho. Ahora, para salir por aquí. Vamos para arriba, a ver si con esto ya... Me deja. Que si no, tendrá que ser aquí abajo o algo. Hasta la llave de la colina de... Vale. Que cueva. Al pie de esta colina hay una cueva. Macho. Al pie de esta colina. El ágil de aquí es donde he estado antes. He cogido esto. No fastidies, tío. No quiero enfrentar a él. No. 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 Mira, a esto le vamos a sacar una fotico. A Linux. Vale. 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 Claro, pero al pie de esta colina ¿Dónde es, tío? Porque yo estoy viendo ahí un Colog, nada más Este es un Colog Pero vamos, se ve a la legua Muy bien Y aquí hay otro Colog ¿Dónde has salido? ¿Dónde has salido, tío? ¿Dónde has salido? ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer esto ya! ¡O vamos a hacerlo aquí mejor! No sé dónde se ha ido el Coloc. No sé si vosotros lo veis, pero yo no. A ver, así y así. Pesadito el este, ¿eh? A ver. Ahí. Vamos a intentar hacer el Coloc. Pero vamos a... Y le mata. Esto nunca lo he usado. Ah, esto es lo que se usa para... ...dirigir, ¿no? Es que algún spoiler me he comido. No muchos, la verdad, ¿eh? No me he comido apenas... ...estos. Mira, una carpa robusta. Ah, mira, ya te he visto, Coloc. Y ahora te he visto que te has ido aquí arriba. ¿Pero qué haces? Claro, es que las UG resbalan. Las UG estas que me lleva Link... ...resbalan. Vale. Vale. 18. 18. 18. Esa es la amarilla que marqué antes. Vale. 18. 18. Esa es la amarilla que marqué antes. Vale. Vale. Si eso... ...los pongo... ...aquí. Tiene que ser aquí, dentro. Tiene que ser aquí, dentro. La buena marsalada. Vale. Es aquí, dentro. Y se asoman peligros. Vamos primero, enfrente, a la derecha. Que hay peligros, pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es horrible este arma, tío No me lo puedo creer Oye, otra vez No, tío Voy a comer un algo, tío Pero no sé lo que es Es que esto me quito una mierda Me he comido ya todas las malditas La manzana tampoco me... ¿Qué haces? ¿Por qué te...? Oh, macho Malteados de montaña... Esto... Es que tampoco quiero recetas que me curan mucho, tío Esto nada, esto nada... ¿Se podrá ordenar esto un poquito? Vamos... Venga... Logrado Mandoble de soldado Gastrolicolite ¡Uf! Y... Mandoble de vigilante Vale... Pues... Vamos a quitar esto Que no me gusta nada, tío Una trufa vivaz Estas serán importantes para alguna misión Bruto eléctrico Vale... Vamos a... Romper esto con esto Esto con esto Topacio Topacio me está Dos alitas Esto que no serás un... ¿Qué estás contando, tío? Pero desde donde me estás lanzando Coño... Coño... Que está aquí... Ah... Se me ha ido... Vale... Mmm... Va a estar difícil esto, eh... Una bellotita... Unas setitas... Preparémonos para la batalla... No tengo grandes armas, la verdad... Esto... Lo he... Deberíamos... 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 Que yo... Una... Deberíamos... C���ira... Te perdí... No tengo nada... Que yo... ¿Dónde estás? Vamos a tirar el mandoble. ¡Que no, tío! ¿Dónde leches está? Voy a irnos a por mí. No, 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 no. No me lo puedo roer. Véngale ahí, no le da... Ahora le quito una mierda, ¿eh? Si no lo he matado, ¿no? Ahora dejarme farmear esto tranquilo. Tema luminosa. A ver, lo voy a ir dejando por aquí, viendo cómo me va. Porque pinta de que va a ser bastante... Engorroso esto. Así que nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo se haya gustado, se haya divertido, se haya entretenido y nada. Una vida que a todos hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No os falléis. 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 Gracias por ver el video.